En este video vamos a ver el dispositivo DIAC, que es sumamente sencillo, que es un derivado prácticamente de STRIAC, y también vamos a ver algún control, digamos, de corriente a tarna común y corriente, como por ejemplo para controlar, digamos, potencia en un calefactor o en una lámpara incandescentes o algún otro sistema similar. Digamos, el símbolo del DIAC viene siendo, es muy parecido, digamos, al del TRIAC, incluso su construcción interna, salvo que en este caso solamente tenemos un dispositivo de dos terminales. Por esto se llama DIAC, y simplemente el DIAC es un dispositivo de dos terminales. Este dispositivo simplemente es igual a un TRIAC, lo único que es sin los terminales de la compuerta, sin los terminales de la compuerta. En este caso, el DIAC se va a disparar justamente cuando se llega a esa tensión de sobrepaso, como se le llama, en una dirección o en la otra. Por ejemplo, la mayoría de los DIAC que se consiguen acá en el mercado son de valores de 28 a 32 volt aproximadamente. Entonces, haciendo muy rápido un esquemita de funcionamiento de DIAC sería una cosa así. Esto es igual a lo que vimos anteriormente. Acá se lleva una cierta tensión, valor típico, por ejemplo, 32 volt. Y una vez que se llega a ese valor, resuelve paso, esto acá, líneas punteadas, ya sabemos cómo es, ¿no? Líneas punteadas. Acá el dispositivo se dispara y arranca el conducir. Y lo mismo pasaría para este otro lado. Esto vendría siendo el voltaje en directa del dispositivo, considerando, por ejemplo, el positivo de arriba, negativo de abajo. Y esto vendría siendo la corriente en el DIAC. O sea, vueltas en el DIAC con lentes en el DIAC. Y aquí sería lo mismo. No BD, y aquí menos ID. Y acá pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos que esta curva es simétrica, igual que la otra anterior. Acá tenemos líneas punteadas de vuelta. Y acá, el dispositivo queda disparado. O sea, esta curva simétrica, esto vendría siendo el cuadrante 1 y esto vendría siendo el cuadrante 3. O sea, que es totalmente simétrico el 1 con el 3. Este dispositivo, una vez que se dispara, la tensión a través de él, eso sí, se reduce a un valor típico, más o menos en el entorno de un volt aproximadamente. Un volt aproximadamente. O sea, una vez que él se dispara, la tensión se reduce a un volt aproximadamente. Estos dispositivos no son generalmente de demasiada cantidad de corriente. Muchos de los días más comunes que se consigan en el mercado soportan solamente corrientes de algunos cientos de miliamperios y no mucho más que eso. Pero sirven para disparar, por ejemplo, incluso entre otras cosas, sirven para disparar a los TRIAC en sistemas de iluminación como vamos a ver acá. Entonces, por lo tanto, este dispositivo se puede utilizar, por ejemplo, en la construcción de tipo común dimmer. Acá vamos a deducar el esquema justamente de un dimmer clásico. Acá tendríamos, por ejemplo, una inductancia de filtros típicamente. Esta inductancia muchas veces es con núcleo de fábrica. Esa inductancia es para suprimir, digamos, las interferencias que pueda generar, digamos, el disparo del TRIAC y, por lo tanto, para reducir la interferencia en electrodomésticos. Acá lo que se hace es lo siguiente. Acá, por un lado, vendría la carga. Esto vendría siendo la carga. Vamos a representarlo como como una resistencia, de último. Y acá vendría nuestro TRIAC. Entonces, acá ven que la carga, RL, que puede ser no solamente resistiva, puede ser una carga inductiva también. Por ejemplo, acá una carga inductiva podría ser, por ejemplo, un motor de escobillas. O sea, vamos a decir, un motor a carbones. Perfectamente bien podría ser. En ese caso, sería una mezcla de resistencia con importancia en serie. Y eso sería la carga en nuestro dispositivo. Acá se vuelve a poner la red, justamente, de protección, formada por la resistencia del condensador, con los valores típicos que ya conocemos. Por ejemplo, en este caso, para un TRIAC que más o menos podría andar alrededor de 27 ohm, este condensador de 0.1 microfarad. Ya sabemos la función que eso tiene. Por lo tanto, no es necesario que lo hagamos más. Y acá tendríamos el circuito del TRIAC. Acá muchas veces se pone una resistencia en serie con el TRIAC. Esta resistencia típicamente puede andar alrededor de 10 a 100 ohm. Y luego de eso vendría, justamente, el TRIAC. El caso del TRIAC lo representamos así. De esta manera. Y acá tendríamos un circuito formado con, creo que voy a tener que agrandar un poquito el esquema para este lado. Voy a dibujar todo completo primero, y después veremos a qué distancia pongo la cosa. Aquí tendríamos un circuito sencillo. Vamos a dibujar un circuito sencillo primero de control de potencia. Acá se pone una resistencia fija de un valor típico de 10K, y aquí un potenciómetro más o menos de 330K. Perdón, esto estaba bien como estaba. Está iniciando la inductancia de filtro, y aquí el condensador también de filtro de entrada. Entonces acá tendríamos, entre estos dos terminales, la entrada de tensión de la guía de 230V. Este circuito acá lo que hace, nos olvidemos de esta parte, esto es solamente filtro. Esta parte lo que hace es lo siguiente. Acá se pone un condensador, que este condensador, para este caso, típicamente sería igual a 0,1 microfaradios aproximadamente. Entonces este circuito lo que hace es lo siguiente. Cuando el potenciómetro, digamos, está en mínimo, queda solamente la resistencia de 10K. En serie, digamos, con el condensador. Entonces, ¿qué va a pasar? Este condensador se va a cargar muy rápidamente, pero muy rápidamente, a un voltaje aproximado de 33V. ¿Por qué de 33? Porque si este TRIAC es de 32, se van a requerir aproximadamente un vol más para disparar el TRIAC, entre el comporta y A1. Este es el terminal de A1, este es el terminal de A2. Se va a requerir aproximadamente un vol más para disparar el TRIAC. Entonces acá se van a requerir, por lo tanto, 33V para disparar este dispositivo. Con una resistencia de 10K, este condensador se carga muy rápidamente ese voló. Una vez que este condensador se carga, eso provoca el disparo del TRIAC. El voltaje del TRIAC desciende muy rápidamente, a un vol aproximadamente, y esta resistencia lo que hace es limitar la corriente de descarga del condensador a un valor seguro, tanto para el TRIAC como para el TRIAC, sobre todo para el TRIAC. Entonces, en este caso, esta resistencia limita la corriente de comporta del TRIAC para no romperla, para no exceder a la disipación del potencia del TRIAC, y el condensador se descarga rápidamente a través del TRIAC, la resistencia y la entrada, digamos, del TRIAC. En ese caso, se provoca un disparo y el dispositivo va a conducir. Cuando yo empiezo a incrementar, digamos, este valor de esta resistencia, voy subiendo ese valor, va a llegar un momento que voy a tener, entre 10K más, y todo otro, voy a tener unos 340K. Con 340K, lo que se produce es un retardo mucho más grande en el momento en que este condensador llega a los 33V. Y eso, por lo tanto, lo que va a provocar ese retardo es que esto va, el TRIAC se va a disparar un cierto tiempo después de que la tensión de la línea pasó por cero. Y, por lo tanto, eso nos permite tener un control de la potencia. Por ejemplo, nosotros si dibujamos la onda de corriente alterna, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Por ejemplo, en mi caso, digamos, de una onda sinusoidal, tenemos una cosa así, más o menos. Y, por lo tanto, lo que tenemos acá es, según la posición de este potenciómetro, va a ser la constante de tiempo RC en el circuito. Y, por lo tanto, sabemos que el valor crítico acá son 33V, 32 que corresponden a 10 más 1V de disparo en la compuerta del TRIAC. Entonces, nosotros variando esta resistencia, variamos el tiempo que demora este condensador en llegar a 33V. En el momento en que este condensador llega a 33V, el dispositivo conduce, antes el TRIAC está cortado y, por lo tanto, a partir de ese momento en que conduce, y al conducir hay corriente en la carga. Por ejemplo, vamos a suponer que en determinado momento, este, demoró este tiempo, ¿no?, desde acá hasta acá, en empezar a conducir, ¿está?, este tiempo. Vamos a llamarle TDI como tiempo retal. Entonces, acá, este es el tiempo que demoró el condensador en llegar a 33V. ¿Cuál es el resultado? Esta forma de onda acá no existe, y el TRIAC se dispara en este momento acá, y él va a conducir desde acá hacia allá. Lo mismo va a pasar con el otro semiciclo. Acá va a pasar lo mismo en el otro semiciclo negativo. Porque después la polaridad de la línea se invierte, ¿está?, y esto va a demorar justamente el mismo tiempo en llegar al mismo voltaje pero en dirección contraria. Por lo tanto, recién acá, a partir de este punto, va a ser que el condensador va a llegar a 33V, y durante esta primera parte del tiempo, él no conduce. Quiere decir que ahora el TRIAC va a conducir desde acá hacia allá. Como se puede ver, tengo fracciones de la onda, realmente, ya no tengo la onda completa, y voy a tener distintas fracciones de la onda, que me va a permitir un punto de velocidad potencia que le sigan las cargas en red. Si yo retraso más, agrandando el valor del potencio, va a ocurrir cosas como esta. De repente yo voy a tener, justamente, ángulos de conducción muy pequeños, como en este caso acá, ángulos de conducción muy pequeños, y eso me va a permitir que circule corriente solamente en todo este periodo. De acá hacia allá nada más. Por lo tanto, son picos de corriente muy pequeños, son picos de corriente muy pequeños, y eso reduce la potencia en acá. Estos dispositivos, generalmente, permiten un control bastante preciso de toda la corriente alterna en la línea, y nos permite graduar perfectamente bien la intensidad en una lámpara luminosa, o, por ejemplo, la velocidad de un motor a carbones. Los dimmers, en general, no son muy aptos como para motores de inducción comunes y corriente, o sea, motores por medio de corriente de cámaras de fase dividida, o cualquier otro tipo de motor que sea solamente de inducción. En ese tipo de motores, los dimmers no funcionan realmente, y se requieren técnicas como las que vimos anteriormente en el otro video. Por lo tanto, digamos, este dispositivo está limitado para eso, pero tiene una gran aplicación. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una variante de ese circuito que funciona un poco mejor. Digo por qué funciona mejor, por lo siguiente. Este circuito es lo que se llama un dingas de una sola fase, o sea, un control de corriente alterna de una sola fase. ¿Por qué? Porque hay solamente un circuito constante de tiempo formado por este condensador, esta resistencia y este potenciómetro. Sin embargo, ese problema que tiene es ese siguiente. Se produce algo así como un pequeño ciclo de histeresis en el siguiente. Cuando uno construye un dingas de este tipo, ese dingas funciona bastante bien, pero tiene el problema de que cuando uno empieza a girar el potenciómetro hacia la derecha, tratando de aumentar, por ejemplo, el brillo de una lámpara, o la velocidad del motor, vamos a notar que durante un tramo relativamente largo, o sea, unos cuantos grados de giro del potenciómetro, vamos a notar de que el circuito no se dispara. Y que a partir de un cierto ángulo se dispara de golpe y ya arranca la lámpara con un cierto valor de brillo relativamente alto o el motor con un cierto valor de velocidad relativamente alto. Después sí, después que nosotros vamos hacia la derecha, el control es bastante preciso, y después cuando volvemos hacia la izquierda parece totalmente gradual. Eso es un problema con un ciclo de histeres. La forma de corregir eso es bastante sencilla y simplemente requiere un circuito de dos fases. Es lo que vamos a ver ahora en este momento. Acá por ejemplo viene la red, como siempre, de supresión de interferencias, y lo que vamos a tener en este caso va a ser lo siguiente. Acá seguimos teniendo la misma resistencia, más o menos, puede variar la izquierda entre los valores, aquí el mismo potenciómetro. Y acá vamos a tener, digamos, el primer condensador. Hasta acá la red parece igual o es igual a lo que tenemos ahí básicamente. Lo único que acá se pone otra resistencia y aquí otro condensador. En este caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Después acá viene el guía, recién acá viene el guía, y después del guía viene la resistencia del circuito de dos puertas. Después viene la comporta del triac, y aquí los terminales principales. Entonces esto viene siendo terminal A1, esto viene siendo la comporta G, y acá tendríamos la carga. Esto viene siendo A2, y esto viene siendo la carga A2, que puede ser tanto resistiva como mínimo. Acá simplemente lo que hemos hecho es lo siguiente. Esta resistencia, más o menos, está aquí el mismo valor, unos 10K. El potenciómetro, más o menos, es el mismo valor. Eso que he probado en la práctica, unos 330K. Y esta resistencia, un buen valor, son 22K, de acuerdo a las cosas que yo mismo he probado. Y estos condensadores, en lugar de poner uno solo acá, de .1 microfaradios, aquí ponemos uno de .047 microfaradios, y otro igual acá, de .047 microfaradios. Con ese esquema que hay ahí, y una resistencia, más o menos, de un ocino acá, en la compuerta, el circuito funciona a la perfección. Un triac posible, por ejemplo, podría ser algo así como un T2800, una cosa así. No recuerdo otros números en este momento, no quiero decir un número equivocado. Este circuito es lo que se llama de doble fase, en que acá se agrega una segunda red de RSI, y este circuito tiene la particularidad que correga el problema de otros. O sea, acá, desde el comienzo, prácticamente, apenas comenzamos a girar el potenciómetro hacia la derecha, se hace desapercibir un brillo muy tenue en la lámpara, o lo que sea, y la potencia comienza a aumentar prácticamente desde cero. Acá también, por supuesto, iría el condensador de protección, ¿no?, de 27 Ohm con 1 Ohm. Los valores no son estrictos, pueden variar un poco, dependiendo de la aplicación y el uso de esto, dependiendo de si es una carga resistiva o inductiva, los valores que se utilizan. Más o menos, a veces, puede ser perfectamente bien usar un valor incluso más chico de resistencia, de unos 10 Ohm. Lo ideal, si es que la potencia de esa resistencia se dé, por lo menos, de 1 W. Esta resistencia es de acá, basta que sean de 1 W, es suficiente, lo mismo que esta, y el diálogo, por ejemplo, acá ponemos un diálogo bastante común que se utiliza, es el de B3. Existe el otro, pero yo utilizaba, por lo menos, ese de B3, y funciona perfectamente bien. Acá, este valor del condensador, por ejemplo, puede ser también de punto de microfaradio, y esa es una bobina con núcleo ferreta de unas pocas espías. Esto vendría a ser un circuito clásico, por lo tanto, digamos, de control de potencia. Y ahora, para completar un poquito, ya que hemos hablado de controles de motores, y otras especificas, vamos a ver un par de detalles más. Nosotros hemos visto, por ejemplo, acá, circuitos de control de motores con TRIEC, pero no necesariamente todos son con TRIEC. Ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, dispositivos para controles de motores de corriente continua con dispositivos de editores. Un esquema genérico es lo que vamos a hacer ahora de un control, digamos, de un motor. Acá, por ejemplo, tendríamos la tensión de la línea, de la red deslumbrado, y acá tendríamos lo siguiente. Acá tenemos 230 volts, y acá lo que se hace es lo siguiente. Acá, por ejemplo, podemos poner un puente rectificador. Un puente rectificador, con un incógnete, con cuatro diodos. Entonces, por lo tanto, acá tendríamos, en este punto, la forma de onda, sabemos que sería una cosa así. Los dos semiciclos de la onda de conectado. Entonces, ¿ahora cómo se utiliza esto? Bueno, la forma clásica, digamos, de utilizar este tipo de control de motor sería así. Yo hice plaquetas de este tipo para motores de caminadores, por ejemplo, y me dio un buen resultado. Acá lo que se hace es lo siguiente. Acá se pone un diodo rectificador, con un incógnete, un diodo chico, tipo 1N4V7. Aquí se pone una resistencia fija. Aquí un potenciómetro, y aquí un condensador. El circuito es parecido, digamos, a si estuviéramos fabricando un diodo como vemos ahí. Esta primera parte es muy similar. Aquí vendría el potenciómetro. Y acá, esto vendría también, por ejemplo, perfectamente bien. Se puede utilizar un DIAC, por ejemplo. Lo único que aquí, esto, en lugar de ir a la compuerta de un triac, iría a través de una resistencia a la compuerta, por ejemplo, de un SSR. Entonces, en este caso, tenemos el SSR acá, el control de potencia. Y acá vendría nuestro circuito de carga. Acá, por ejemplo, podría ser un motor de corriente de carga con esta polaridad. Positivo arriba, negativo abajo. Entonces, con esta red, lo que nosotros hacemos es más o menos lo mismo que eso. Controlamos, directamente acá, la carga de este condensador. Cuando el condensador aquí de voltaje llega a 32V, directamente, 33V aproximadamente, se dispara, el cristo, se dispara el SSR y el motor conduciría. Los motores de los caminadores, típicamente, son de unos 180V. Por lo tanto, eso hace que esta resistencia ya no pueda ser de 10K como en el caso anterior. Esta resistencia toma un valor más alto, no recuerdo el valor en este momento, pero puede andar alrededor más o menos de un 68K o algo similar. ¿Por qué? Porque esto determina el máximo voltaje salida en este circuito. Si yo aquí pongo una resistencia de 10K, directamente, prácticamente, la tensión de la línea entera llegaría al motor. Y este motor admite máximo 180V de corriente continua. Quiere decir que, por lo tanto, hay que agrandar un poquito el valor de esta resistencia y después variar la velocidad con el potenciómetro, que puede tener un valor similar de 330K. Estoy poniendo valores, digamos, como ejemplo, habría que hacer un cálculo de esto o probarlo directamente en la práctica, porque no tengo acá a mano los datos que utilicé hace mucho tiempo. Y este dedo simplemente, como esto, digamos, acá si exista un circuito que dispara la corriente en el intervistor solamente en esta división, esto no va a funcionar con corriente de tana, como en el caso de Miller. Entonces, se pone este dedo rectificador acá, se pone ese dedo rectificador para asegurarse de que este condensador siempre se cargue en la misma dirección. En algunos casos, también es conveniente hacer lo siguiente. En algunos casos, es necesario o conveniente poner un circuito de este tipo. Aquí poner otro dedo común y corriente, como el 1N41, 1N47, de esta manera. ¿Para qué sirve este circuito? Bueno, tenemos lo siguiente. La tensión acá en este punto, ¿eh? Esto no es un circuito con una fuente común y corriente que queda cargada. Quiere decir que la tensión acá, en este punto, esto va a ser cero y aquí la tensión de pico va a ser unos 325 volt de pico. Volt de pico. Esto es la corriente de esta manera de la línea rectificada. Quiere decir que la tensión acabaría desde cero hasta 325 volt. Lo que ocurre es lo siguiente. En algún caso puede pasar de que el condensador, cuando se dispara el circuito de compuerta, el tristor, que el condensador no vacía por completo su carga. Entonces, como no vacía por completo su carga, en el semiciclo siguiente, el condensador ya va a arrancar desde un valor superior a cero volt. Y, por lo tanto, el tiempo que va a demorar en descargarse va a ser menor. Este circuito lo que hace, en condiciones normales, es lo siguiente. Cuando la tensión aquí baja al mínimo, lo que hace este circuito es, provoca que el condensador se descargue a través del circuito de motor y el SSR. Por lo tanto, hace que el circuito, en el siguiente semiciclo, arranque a cargarse desde cero. Estos valores que están acá son arbitrarios totalmente, pero esto es una forma de representar lo que vendría siendo un circuito de control de motores con un SSR. Y ahora, para terminar este video, simplemente también podríamos señalar de que existen dispositivos SSR de tipo ópticos, ¿no? O sea, en una palabra, un auto-SCR sería una cosa así. Acá tendríamos el tristor, ¿ya? Y aquí, por supuesto, este tristor vendría siendo disparado por luz, ¿ya? Esto puede estar solo, así encontrarse en forma el componente discreto, o de lo contrario también, a nivel de autoacopiladores. Acá, una forma de nosotros de reducir un poco la sensibilidad de este dispositivo, es conectando una resistencia, incluso variable, entre la compuerta, justamente, y el terminal del cato. Esto es el cato, esto es la compuerta, y esto es el ángulo. Nosotros variando el valor de esta resistencia, controlamos la sensibilidad del SSR a el tema de la luz. Y, por lo tanto, es que variamos, decíamos, la sensibilidad del dispositivo. Existen autoacopiladores de todo tipo, que incluyen este tipo de dispositivos, igual. Con esto, simplemente lo dejamos acá, pero tenemos una idea de cómo sirven el SSR y el TRIAC para lograr control de potencia, digamos, en correcta alta. De momento, por este video es todo, y será hasta el próximo.